¡Buenos días! ¡Buenos días, nena! ¿Qué estáis pintando? Pero antes de desayunar y todo, ¿ya estáis pintando? ¡Uy, qué bien lo has pintado, Daniela! Los brazos, las piernas... A ver, Lía. ¡Oh, los ojos, la boca! Muy bien, ¿eh? Y las piernas. Y las piernas, ¿es verdad? Y ahora le voy a hacer las manos. Pero digo yo que el chupete, ¿qué? Que se quita los dientes feos. Se ponen los dientes feos, dámelo. Ahí, sin ponerlo, ¿eh? Mira, este es desayuncha. ¿Por qué es desayuncha? Porque no encontraba el mío. Vale, pero las chupetes son para dormir en la cama ya. Y durante el día no se usa. No. No. No costaba el mío. Pero estaba por debajo de la cama. Ahora la buscamos. Vamos a cambiar el pañal. Coge una toallita también. ¡Eh, eh! ¡Sasha, la toallita! ¿Dónde están las toallitas? Coge una toallita. Mira. Para limpiar el culete. ¿Dónde están? A ver, búscala. Aquí, mira. aquí ahí, coge una, venga voy a limpiar el culete a ver, una piernicita para afuera otra piernicita los corchetes del pijama los corchetitos del pijamita ay, ay, ay buenos días que nos haya dado los buenos días hoy es sábado voy a pasar el fin de semana sola con los peques porque Jordi viaja, se va ahora después de comer y nada os voy a enseñar este vlog como es un fin de semana de una mamá sola con sus tres peques a ver como me las arreglo y quiero que nos acompañéis yo ya estoy vestida me he puesto súper cómoda porque el día además está negro yo creo que va a llover no está lloviendo todavía pero está a punto así que me he puesto un jersey unos leggings y a la batalla ya que estoy probando cosas nuevas el otro día me enviaron este perfume de Michael Kors Wanderlust no lo he olido ni nada así que lo voy a sacar y me lo voy a poner a ver qué tal a ver qué tal es ay, qué chulo mirad así viene el bote vamos a abrirlo es perfume, eh, chicas es perfume no es una colonia creo para mi gusto para ponérsela todos los días porque es perfume huele huele un poquito fuerte pero huele genial genial así que esta me la reservo para ocasiones más especiales pero uff, qué bien huele y ya que estoy probando cosas nuevas voy a probar también este serum reparador de Aveda que es para ponerlo en las puntas para las puntas abiertas así que voy a probarlo también me he puesto una pequeña cantidad en los dedos y ahora sobre todo yo lo utilizo lo quiero utilizar para las puntas de aquí adelante sobre todo del flequillo que es lo que más se me pone en abiertas lo que más se castiga con la plancha y ya os iré contando pero he leído muy buenas referencias y tenía muchas ganas de probarlo ya he probado muchos productos de Aveda y la verdad es que van genial así que ya os diré qué tal ala toma lía el tuyo así toma Sasha toma sí toma para que se limpie bien a Sasha nunca le habíamos puesto pasta hasta hoy siempre se habían lavado los dientes y los había cepillado solo con agua ven ven que te los aclaro ven que te quito la pasta ven agua solo toma 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 solo con agua date Daniela tú un poquito y luego te ayudo yo para acabar venga vale a secar a secar Sasha ya está limpia la cara a ver muy limpia así a secar venga sécate voy a lavar las manos que voy a secar las manos venga ahora a vestir vamos vamos a vestir a poner guapos vamos a poner guapos nos bajaremos un ratito al parque ¿no? ya estáis guapos nos vamos al parque venga porque esto es nuevo porque esto es el carrito al parque sí a Sasha nos llevamos el carrito Sasha vamos no la mochila no que no nos vamos al cole no no pero yo también quiero que pase a mi bebé vale coge tu bebé tu bebé pero mochila no Sasha si no nos vamos al cole hoy es sábado es sábado ¿dónde está Sasha? aquí Kuki oye me estoy buscando ¿qué galletas? todas las cosas del doctor están en la otra caja entonces ¿no? porque aquí hay muy pocas ya estamos de vuelta en casa Sasha está durmiendo un poquito y yo tengo tos a ver el pichón en la mano ya tengo el pescado en el horno y ahora estoy haciendo una ensaladita con queso de cabra almendras tomate y eso es lo que vamos a comer aparte tengo aquí un tupper que sobró ayer un poquito de pisto que dejó mi madre hecho así que esto es lo que vamos a comer algo rápido porque Jordi llegará del entreno justo para marcharse y así no nos complicamos ¿qué tal chicas? ¿cómo vais? ¿qué estáis viendo? ¿Rapunzel? ¿qué tal? ¡Gracias! 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 El oído, así que nada, cuando se despierten los hermanitos iremos al médico a ver qué nos dicen. Aquí seguimos, estamos viendo el Rey León y estas chicas están aquí menendando, Sasha todavía sigue durmiendo y la verdad es que Daniela no ha dormido nada, la pobre, dice que le duele el oído. ¿Te duele el oído ahora? ¿Ya no? Ha tomado dals y dice que ahora está un poco mejor, pero no ha dormido siesta y todo el rato llorando con la mano aquí puesta, así que no sé qué hacer, si irme a urgencias o ver un ratito más a ver qué tal está. ¿Dónde está? Simba. ¿Simba? Ahí, con timón y pumba. ¡Ya estamos todos! ¡Sashi! ¿Has dormido bien la siesta? Vaya, siestón de tres horas, te has dado, ¿eh, chiquitín? Bueno, estas dos chicas parece que Daniela ya está totalmente recuperada, ahora de repente ya no le duele nada. ¿Eh, Daniela? ¿Te duele el oído? Daniela, ¿te duele el oído? No. ¿Nada? No, no. Ah, ¿ya estás buena? Sí. Uy, qué bien, qué ilusión. ¡Hola! ¡Menudo coco, Lía! ¡Oh, madre mía! ¡Uy, qué coco, Lía! ¡Qué coco! ¡Uy, qué coco! ¡El suelo! ¡La mamá, el suelo! ¡Sasha! ¿Se ha dado un coco, Lía? ¡Sí! Este es tuyo, ¿eh? Dale. Este es tuyo. Este es tuyo color azul. Esto es tuyo, ¿vale? Y va a ver. Súper bonito. Pero esto no va aquí. Coralosa, no son iguales. ¿Son iguales? Sí, porque los habéis intercambiado. No son iguales. No, 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 no. ¡Hey, mí vasí esto! ¡Mí vasí esto! ¡Ojo! No, no! ¡Ya está claro! ¡F filmen! Mira, con tu nomano. Bueno, déjale uno Y cuando acabes te lo deja al otro ¿De dónde va aquí? Sí, mira el talón atrás ¿Te llego hasta aquí? Muy largo, Daniela ¿Sí? A ver Lía, cógete un peine Y ahora lo seco con el secador ¿Tienes la letra U? ¡Sí! ¡Mira aquí está! ¡Ana! ¡Mira, Daniela! ¿Esa es la U? Sí ¡Qué guay! ¡Venga! ¡La F! ¿La F? No Uy, ahí hay muchas letras juntas, ¿verdad? Venga, cómelo Yo estoy viendo la B y la A Deja el baile ¿Va a acabar antes el hermanito que vosotras? No Bueno, pues ya tenemos el sábado superado Daniela parece que está bien Daniela parece que está bien Así que nada No la he llevado al médico ni nada Esperemos que tenga buena noche Esta es una de las cosas malas que tiene vivir fuera Cuando no tienes a la familia Ni tienes a nadie cerca Cuando se ponen... ¡Ay! ¡Sasha! Cuando se ponen malitos que no tienes donde acudir No tienes a quien dejárselos Y eso es lo único que hace sufrir la verdad Cuando estás así, que estás fuera de casa Pero bueno, vamos a intentar llevarlo bien Esperemos que no vaya más Y que haya quedado todo pues eso En anécdota Así que bueno Ya los voy a acostar Voy a despedir aquí el vlog Si os ha gustado darle un like Suscribiros al canal Si no os hais suscritos Y os mando muchos besitos Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!